... Angelo Pitoni parece un personaje sacado del Hollywood de la época dorada. Es el típico aventurero de siempre. Un hombre que tras uno de sus viajes nos entregó una extraña piedra azul. La había traído desde el corazón de África. Tenía un extraño origen que los científicos no habían sido capaces de determinar. Pero para los nativos que se la ofrecieron su naturaleza era bien conocida. Era parte del legado de una raza desaparecida. Pitoni ha viajado por medio mundo buceando en los orígenes de los saberes ancestrales. Un día la vida de este veterano espía aliado en la Segunda Guerra Mundial cambió para siempre. Desembarcó en Sierra Leona en donde el cacique de una tribu le condujo a la mina de donde extrajo esa piedra azul. Junto a ella existió un yacimiento. Fue ahí donde encontró unas enigmáticas esculturas que representaban seres humanos con algunas significativas particularidades en su aspecto físico. Los primeros estudios que se efectuaron destaparon un misterio que había pasado desapercibido durante siglos. Y es que de acuerdo a los análisis realizados mediante Carbono 14, aquellas figurías resultaron tener casi 2.500 años de antigüedad. Sin embargo, determinadas particularidades halladas en los exámenes indicaban que probablemente podrían ser más antiguas. Pitoni se propuso averiguarlo. Para ello puso en práctica sus saberes académicos. No obstante, es geólogo y la aplicación a la arqueología de sus conocimientos podrían servir para afinar la datación. Pitoni descubrió trazas geológicas que le remitían a un tiempo mucho más lejano que esos 2.500 años. Lo dedujo gracias a la estatigrafía del lugar. Y es que cada capa geológica representa una etapa pasada de la historia en la que se formó. Así, si un vestigio arqueológico aparece en una capa concreta, basta con averiguar cuál es la edad de ese estrato y se obtendrá una datación más o menos aproximada del objeto analizado. El análisis geológico del lugar en donde se hallaron las estatuillas hizo pensar a Pitoni que fueron confeccionadas hace 10.000 años y después detectó en los estratos brutales inundaciones que apuntaban a esa fecha. No deja de ser curioso, ya que por entonces es cuando según diversas tradiciones se hundió la Atlántida y tuvo lugar el diluvio universal. Si de verdad esas estatuillas tienen 10.000 años, el origen de las civilizaciones no sería tal cual creemos. Hasta ahora lo situábamos en Oriente Medio hace unos 5.000 años. Sin embargo, en la fecha en la que se dataron esas figurías no existía civilización alguna, salvo que, por supuesto, el relato de Platón sobre la Atlántida sea en parte cierto. Pitoni considera que en esa zona de Sierra Leona se desarrolló una cultura avanzada que tuvo que hacer frente a una catástrofe natural. El siniestro obligó a aquellos hombres a emigrar y buscar nuevos horizontes. Si está en lo cierto, la Atlántida o parte de la Atlántida habría estado en Sierra Leona. Independientemente de su datación, las figurillas son en sí mismas un enigma. Presentan cráneos enormes y otros rasgos extraños. Ojos salientes, nariz aguileña, mandíbula carente de mentón y frente chata. Para Pitoni representan una raza desconocida para el hombre actual. Y es que efectivamente no existen registros sobre la existencia de hombres con ese aspecto en el pasado africano. Por tanto, bien podrían haber sido los miembros de una de las culturas que civilizaron el planeta y que poseían elevados conocimientos y en algunas ocasiones casi mágicos. Parte de ese saber lo representan las piedras azules que extraían de una mina. Al parecer las utilizaban porque creían que tenía ciertos efectos positivos sobre la salud. Sin embargo, seguimos sin saber lo más fundamental. El origen de ese tipo de piedra de poder mágico, que no se parece a ninguna otra roca encontrada en la Tierra. El origen de ese tipo de piedra.